Hoy, 10 de noviembre, es el Día de la Tradición. ¿Saben de qué se trata esto? Se conmemora el nacimiento de José Hernández, que fue el autor del Martín Fierro, y es como un día que hace alusión a las tradiciones argentinas que nos representan. Autor del libro, no de los premios, no tiene nada que ver, hasta llegó unos cuantos años después. El folclore, comer asado, tomar mate, son cosas que nos identifican mucho como argentinos. A los cordobeses, el criollito nos identifica mucho como... Una de las mejores compañías para tomar mate, sin duda, que son los criollitos cordobeses. No están en todas las provincias, no se llaman en todos lados igual, y son inigualables. Me vine a comprar los criollitos mañana, el cuarto de criollitos sale 13 pesos, aproximadamente. Con un cuarto tiras bastante un día. Hay varias formas también de hacer los criollitos, están los de hojaldre, están los comunes, los de grasa, con mucha manteca. Estos son de hojaldre creme. Y claramente tiene mucha manteca, así que si te estás tratando de reconciliar con la zunga, la bikini, no es como la mejor opción para todos los días. Pero si tu plan es disfrutar de la vida, el criollito, mira, lo abrís, con dulce de leche lo untás. A mí particularmente me gusta también mucho comerlo con miel, me encanta, pero es raro, ¿no? A todo el mundo le gusta miel. Mermela también, manteca. Y la infusión que acompaña el criollito o la bebida es proporcional al momento de tu vida que estás. Es como que acompaña tu crecimiento. De chico, en el verano salías de la pileta y un criollito con una chocolatada era lo mejor que te podía pasar en el mundo. Vas creciendo, empezás a irte al capo con tus amigos, el criollito con coca, con jugo. Y cuando estás estudiando, mate con criollito. Un clásico. Nunca probé criollitos con birra, pero creo que no sería como una mala opción para un after desayuno después de salir. Y con un buen café con leche, agarrás también, lo partís, cuando está caliente, lo metés en la taza, lo comes. Ay, no, no. El criollito, acá en Capital le decimos criollito, pero en el interior de Córdoba muchas veces se le dice masita o bizcochito. Es muy común que cuando entras a la facultad hay un compañero tuyo que es del interior y te dice Che, ¿querés que tomemos, no sé, café con masita? Y vos decís, masa fina, ¿quién es este? Pero en fin, con quien quieres comerlo, con el topping que quieres comerlo, en el momento que quieras comerlo, el criollito ya es una tradición cordobesa. Un tip es que cuando están calentitos, recién salidos del horno, es un gran momento de tu vida porque nunca vas a comer nada más rico que eso. Todos tenemos una tradición, sea argentina o no, a mí esta tradición de Córdoba con criollitos me encanta. Contame la tuya, ¿cuál preferís? De las tradiciones argentinas que nos identifican, ¿vos cuál preferís? ¿El asado? ¿Tú estás el folclore? ¿El tango? ¿O sos más, no sé, de la pizza, el cuarteto, la cumbia? ¿Qué onda? Bueno, yo soy Florfe y creo que una tradición excelente hoy para seguir y ver el partido es una picarita con un asado. Chau, y buenos amigos.